Este lugar tiene unos bocadillos asombrosos. Tienes que probarlos. ¡Oh! Olvidé coordenamos refrescos. ¡Excelente! Ah, camarera. Olvidó quitar la tapa. Oh, bueno. Creo que puedo hacerlo. ¡Uy! ¿Por qué es tan difícil? Ni siquiera el truco de la mesa funciona. Sí, no creo que eso ayuda. No sé qué más puedo hacer. ¡Se acabó! ¡No me queda otra opción! ¡Amy! ¡No! ¿Qué pretendes, arrancarte un diente? Dame eso. Voy a ahorrarte problemas. ¿Lista? Toma un palillo con la misma mano que la botella y golpéalos rápidamente al mismo tiempo. ¡Pum! ¿Lo ves? Su bebida, madame.